Música Bien, vamos a continuar. ¿Qué tú quieres, Germán? ¿Que lo haga Aridio? Los dos. Pues ven, Aridio, ven, adelante. Ah, voy. Ya que estamos aquí, estamos a dúo. ¿Quién? Tú sabes que en los años 70 la canción Chiquitita Sí. Era una interpretación que mucha gente quizá no sabía de quién era porque era un grupo internacional. Pero aquí se hizo popular en bachata. Claro, hay que recordar que el género bachata se conoce ahora como bachata pero antes se conocía como cumbacha o bachá que era un jolgorio que se hacían en las esquinas, en los callejones para compartir la familia y los amigos. Una de las canciones que más me gusta del maestro es En un cuarto, dos amantes, que es una adaptación. Yo recuerdo en esos años cuando el señor Radamés Aracena que murió creyendo en la bachata. El papá de la bachata original fue Radamés Aracena que puso a disposición de los bachateros de ese entonces una estación de radio. Y dentro de esa estación de radio se desarrollaron grandes talentos de la música de Amargue y está con nosotros en esta telerealidad tu show del mediodía, el legendario Leonardo Paniagua. Yo tengo miedo Estoy aquí, estoy sufriendo, por tu amor estoy muriendo, pero a ti ya no te importa si mi pena me devora. Oye, ya sé que tú dijiste que no era algo y que dentro de ti tu amor Por mi murió, que ya no quieres más saber de mí Oye, si alguna vez te sientes ganas de volver Que yo te sientes ganas de volver Y en mi creer Que estaré siempre aquí No me sufrir Y ve, y tanta esperanza se me va Que el tiempo va dejándome atrás Y que tu amor va a desaparecer No me hagas sufrir Que la distancia no se para más Que tengo mucho amor para entregar Los días son en mi eternidad No me hagas sufrir Oye, ya sé que tú dijiste Que no era yo Que dentro de ti, tu amor Por ti no yo Que ya no quieres más saber de mí Oye Si alguna vez tú sientes Que ahora sé volver Yo quiero que pensar en mí En mi querer Estaré siempre aquí Para me sufrir Ve Que tanta esperanza se me va Que el tiempo va dejándome atrás Y que tu amor va a desaparecer No me hagas sufrir Ve Que la distancia no se para más Que tengo mucho amor para entregar Los días son en mi eternidad No me hagas sufrir 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 Para así seguir amando Tan segura te conocí Y ahora toda la que está Déjamela poder dar Que la quiero ver curada Chiquitita me enfolgué Que se sienta a recordar Y desaparece Otra vez vas a alejar Feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay señal Las estrellas brillan por ti Te llego alto Quiero verte sonreír Compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero sonreír Contigo chiquitita Otra vez quiero sonreír Contigo chiquitita Venga el aplauso fuerte Para la leyenda Paniagua y Erika De pequeños grandes talentos Pero Chiquitita Chiquitita sabes muy bien Chiquitita sabes muy bien Que las penas venen y van y desaparecen Que las penas ven Otra vez vas a alejar Y será feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay señal Simplemente Que las penas vengan Que las penas ven sonreír A lo alto Quiero verte sonreír Con angios Partir Con alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegria se quita Mi vida es un querer, una locura Un capricho pasional, una tortura Ya fue mi asandil, encima mera Y al igual que en mi alma, me dejó ella Vení amigo mío sin parar Hasta ver si podemos borrar El veneno dulce que nos dio en este lugar Y mientras más malas ellas son Más deseo dejar al besar Mientras más perversas y bellezas Más difíciles de olvidar Más difíciles de olvidar Y aquella noche se quedó dentro de mí La mirada que me daba, que invitaba a compartir Hace mucho tiempo de eso, todavía pensé en ti Yo nunca pude olvidarme de ese día tan feliz Porque eres linda, quisieras que llegue el día de mi vida Y que te lleve al altar, mi reina mía Y antes de eso, que es un amor Y antes de eso, remos amor, una de miel, solo tú y yo El aire tienda Que quiere destruir algo tan lindo Que solo Dios y el cielo son testigos Que tú y yo, o nuestro amor Ella te mabe mis manos Era su primera fe Ella se llamaba Marta y desde ese día se hizo mi mujer Silencio Y dejó su golota Fue paloma mensajera que me dio trocitos de felicidad Ella se casó conmigo Supongo que por amor Ella te espera en un hijo Y aunque no me quieres, hijo es de los dos Ella me trajo el espina En medio del alma y me dijo adiós Ella se fue una mañana Y dejó la casa llena de dolor Ella me dejó llorar No se dudan, pudiera, se pudiera Ella me dejó llorar No se dudan, pudiera, se pudiera Cuando tú no estás Yo no puedo vivir Este amor es el que me hace feliz Y le pides si yo no la quiero Pues mi amor me desespero Y sin ti no sé vivir Yo no puedo estar Muy lejos de ti Si tú te vas voy a sufrir Si me faltas tú No seré feliz Y si tú te vas voy a sufrir No seré feliz No seré feliz Gracias. Gracias. Gracias.